Camino Abierto es un dispositivo que es del Servicio de Salud Mental del Hospital Sonal Bariloche. Es un dispositivo, nosotros estamos atrás de las piletas del Nahuel, donde antes era el jardín número 3 para que nos identifiquen, y las paredes, así tienen murales, las paredes de entrada, estamos muy a la vista. Es un lugar que está cerca del hospital y que es bastante accesible para la gente que quiera concurrir a Camino. No es solamente cerrado a los usuarios de Salud Mental. El Centro Cultural Camino Abierto es comunitario, está abierto a todos los vecinos de Bariloche. Acá en el Centro Cultural brindamos 13 talleres, talleres que son laborales, deportivos, de recreación, culturales. Son 13 talleres con 13 diferentes talleristas que los tenemos. Nosotros, Salud Mental tiene una ley nueva nacional desde el 2010, en la que uno de los artículos dice claramente que la manera de trabajo es interinstitucional, intersectorial. Entonces, por ejemplo, los talleristas les paga la municipalidad por un convenio que hicimos, a algunos, a otros a través de desarrollo social. Pero esto está como muy agarrado en apenas, porque son contratos de alguna manera, sí se firman, pero bueno, si sucede cualquier cosa, esos contratos se caen. No tienen un, ¿cómo te puedo decir?, como un contrato más formal los talleristas. Más allá de que esté abierto a la comunidad en sí, ustedes cumplen un pilar fundamental en lo que es el sector salud, ¿no es cierto?, básicamente en salud mental, porque ustedes están, digamos, haciendo un acompañamiento, talleres, recreación. Claro, lo diferente del hospital, el hospital hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. En el hospital hay una, es más el tema de consultorios, ¿no es cierto?, y más específico, internación. Nosotros acá, los usuarios de salud mental, por eso es como una estructura intermedia, entre el hospital y la salida sería, eso sería lo ideal, la reinserción sociolaboral de los usuarios. En este, mientras tanto, si hay algún usuario que necesita estar internado porque atraviesa una crisis, lo ideal es que después del alta pase por camino abierto para no ir, volver inmediatamente a su lugar, a su casa, que puede, entonces es una situación acá en camino, que, digamos, al participar de los talleres y al estar en contacto con otras personas, nosotros hacemos salidas, nosotros, bueno, hacíamos, porque ahora no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, la idea es que estén en camino abierto y el que quiere se queda participando de los talleres, el que quiere, después que pasa su crisis, se compensa y está bien, vuelve a su lugar, de su casa, su familia. Patricia, ¿cuántos son los pacientes que concurren a este centro comunitario? Bueno, nosotros tenemos así en la lista de usuarios que circulan permanentemente por camino abierto alrededor de 100. De esos 100, el 70% son personas que vienen del hospital o que tienen un tratamiento con medicación o con indicación precisa de psicólogo o psiquiatra de estar en camino abierto. Y hay otro 30% de personas que se acercan porque tal vez estén atravesando una situación de depresión que, a ver, si todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud dice que de cada 10 personas, 4, padecemos sufrimiento mental en algún momento de nuestra vida. Entonces, a veces pasa que hay una situación de, no sé, una separación, una muerte en la familia, una situación que tenga algún tipo de connotación psicológica, pueden venir al camino, pueden venir acá, pueden participar de los talleres, pueden hablar con la psicóloga que está acá destinada. Hay dos psicólogas en camino abierto. ¿Dos psicólogas y cuántos operadores? Bueno, en realidad hay una psicóloga que viene una vez por semana para tener el tema de las consultas con los usuarios y otra vez por semana que sostiene un taller. Después hay una psicóloga que tiene una beca, contrato por nación, que también son pocas horas, no está nombrada por la provincia, y una psiquiatra, que es la doctora Susana López, que viene una vez por semana, y bueno, es medio día y se queda un montón de tiempo más.